Muy bien, muy bien. A ver, veamos un pequeño ejercicio en el cual nos dice Sea un prisma recto cuya base es un triángulo rectángulo, cuyos catetos son 5 y 12. Calcular el área total si el perímetro de su desarrollo es 100. Muy bien, entonces vamos a calcular tal y como nos dicen en el problema el área total. Pero de datos nos están dando el perímetro de su desarrollo y también los catetos de dicho triángulo rectángulo que tiene como base. Bueno, entonces ya hemos graficado acá nuestro prisma recto, tal y como lo puedes ver ahí. Y además tú sabes que siendo un prisma recto siempre su base va a ser perpendicular a su superficie lateral, siempre. Eso es lo que va a ocurrir. Bueno, además de ello, además de ello hay un pequeño detalle que también te dice. ¿Sabes cuál es ese detalle? Ah, creo que ya te percataste, ¿no? Te dice que la base es un triángulo rectángulo. O sea, quiere decir que acá habría un ángulo recto. Bueno, ese es el primer detalle. El segundo detalle es que le da el valor de los catetos de dicho triángulo rectángulo. O sea, este cateto de acá valdría 5 y el cateto de acá mediría 12. Bueno, entonces en esta base, en esta base yo podría calcular la hipotenusa. Claro que sí. ¿Cómo podría llegar la hipotenusa? Ahora vamos a ponerle a nuestro prisma, le vamos a poner el prisma A, B, C, P, Q, R. Bueno, entonces, dicho prisma tal y como lo podéis observar, cuyos vértices son de esa manera, los vértices son así, entonces vamos a ver que en el triángulo P, Q, R, el valor de la hipotenusa se puede calcular de inmediato. Y vemos que la hipotenusa vale X. Entonces, niño, digo, en el triángulo, ojo, vamos a poner acá, en el triángulo rectángulo P, U, R. ¿Qué es lo que se cumpliría de la progresión en ese triángulo rectángulo, me preguntarás? Bueno, en ese triángulo se va a cumplir que el cuadrado de la hipotenusa, o sea que ese cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, o sea que X al cuadrado es igual a 25 más 144, y eso te da 169. Saca de su raíz, equivaldría a 13. Bueno, entonces yo sí que la hipotenusa vale 13. Ya está. Ah, ya, pero dice que el perímetro de su desarrollo es 100. Profe, ¿cuál es el perímetro de su desarrollo? Bueno, en este caso su desarrollo sería si nosotros hacemos un corte en una de las aristas naturales y lo abrimos. Entonces, ahí se observará algo muy bonito. Pero, tal y como estamos observando, yo no conozco cuánto es el valor de su arista lateral. Pero, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer de inmediato ahora? Vamos a plantear el desarrollo de dicho primo. Planteemos entonces el desarrollo. Miremos nosotros entonces, es aquí el desarrollo de dicho primo. Entonces, haciendo el desarrollo respectivo del prisma, nos daremos cuenta nosotros de lo siguiente. A ver, ya, este de acá es el prisma. ¿Está bien? El prisma totalmente desarrollado. Un poquito. Muy bien, entonces, digamos, profesor, ¿cómo utiliza el desarrollo? Claro, caballero. O sea, vamos a hacer un respectivo corte y nos daremos cuenta de su carácter. O sea, estamos haciendo el corte AP. Muy bien, entonces, al hacer el corte AP, por acá voy a tener A, B, C, y bueno, por acá ha sido A, porque lo he cortado desde bien. Por acá está P, Q, R, P. Estoy haciendo ese corte, ¿no? Y de ahí lo desarrollo a dicho primo. Muy bien, A, B vale lo mismo que P, Q, o sea, 5, Q, R vale 12, y P, R, que es lo último que calcule, o RP, como quieran decirlo, vale 3. Lo de ahí no te lo daría lo mismo, 5, 12 y 3. Estos costados son las aristas laterales, o sea, A, N y A, N, que no lo conozco. Luego, entonces digo, profesor, el perímetro de este rectángulo, porque si te das cuenta, la figura representa un rectángulo, su perímetro, ¿sabe si aquí es igual? Es igual, claro, la suma de todos sus lados, que sería AL más AL, dos veces AL. Dos veces la arista lateral. Más, acá arriba sería 30, y 30, 60. Y eso va a ser igual a, ¿quién, profesor? Ah, ya, eso va a ser igual a 100. Está bien como lo puedes observar. Muy bien, ahora sí. Si dos veces la arista lateral más 60 es igual a 100, bueno, la arista lateral la diría entonces, por acá ponemos, entonces vemos que la arista lateral es igual a 20. Ya tengo entonces el valor de la arista lateral. Ahora sí, ya puedo calcular lo que me están pidiendo. Primero calcularía el área de su base, que es lo mismo que el área de su sección recta. El área de la base es, como es un triángulo rectángulo, es base por altura sobre 2, o sea, producto de cajetos, dividido entre 2. Ahí aprofamos. Entonces digo, primero, calcularía yo el área de la base. ¿Dónde el área de la base, y ya sabemos que es igual a cuánto, profe? Claro, es igual a, simplemente, el producto de cajetos sobre 2. 5 por 12, sobre 2. O sea, nos daría 30. Ya. Y ahora, en segundo lugar, calcularé el área lateral. Donde el área lateral es igual a, aquí en progresor, simplemente al perímetro de su sección recta por la arista lateral. Pero el perímetro de la sección recta es lo mismo que decir el perímetro de este triángulo. ¿Por qué? Porque este triángulo es equivalente a la sección recta. Recuerda tú eso. Cuando tú trazas la sección recta en este prisma recto, siempre te hará una sección recta que es equivalente a cualquiera de sus bases. ¿Ya? Por si acaso hay que responder a eso, que es algo de lo que estuvimos hablando al comienzo en el concepto. Ya está ya definido, ¿de acuerdo? Claro que sí. Entonces, esta sección recta será equivalente a quien, profe? Ya sabe, el salario es su base. La sección recta es equivalente a la base. Muy bien, entonces, profe, el perímetro de la 11, ¿cuánto sería? Bueno, 5 más 12, más 13. Ahí está. Entonces, el perímetro es 5 más 12, más 13. Ya tengo el perímetro de la sección recta, que es lo mismo de allí, el perímetro de la base. Y eso se multiplica por la arista lateral. Profe, ¿cuánto vale la arista lateral? Bueno, la arista lateral, seguro que hemos calculado, vale 20. Ah, ya. O sea, será igual, entonces, ¿a cuánto? 30 por 20. 600. Y ahora digo yo, el área total es igual a la arista lateral, más 2 veces el área de la base. La arista lateral es 600. 600, más 2 veces 30. Claro que sí, caballero. Entonces, yo voy a decir que el área total, aquí se me ha igualado el caballero. Caballero, señor, olvídame. Claro, sería 600 más 2 por 30, 60. 600, 60. Muy bien. Esto, caballeros, es la RPTA de nuestro problema. Claro que sí y recontra sí.